¿Arrugas? No, olvídate. Ya no son importantes. Nunca más. Nueva fórmula antiarrugas dos veces más efectiva. Q10 Plus de Nivea Visage. Ahora con coenzima Q10 más R. Dos coenzimas naturales de la piel para reducir las arrugas. El problema de las arrugas se acabó. Nueva Q10 Plus de Nivea Visage. Un plus para acabar con las arrugas.